... Buenos días a todos. Mi colega Sebastián de ISOC y yo vamos a contarles un poco del trabajo de NOGS, de LACNOG, y también de algunas iniciativas de Internet Society vinculadas a eso. Lo dejo a Seba que arranque, que él tiene slides, yo voy a hablar nomás. Gracias Carlos, gracias a todos y todas, buenos días. Es un gusto estar acá. Bueno, lo que venía a contarles básicamente son dos temas. Por un lado, uno, voy a ser un poco general y poco específico al respecto. Para Internet Society hay una enorme preocupación vinculada a los temas de fragmentación de Internet en sus diversas posibilidades y si bien es el no anuncio lo que estoy haciendo, estamos trabajando en poder construir alternativas para vincularnos directamente con los grupos de operación de redes porque entendemos que son quienes se van a ver afectados fuertemente en su labor diaria y nos interesa tener su mirada y un vínculo directo para trabajar en prevenir la fragmentación de la red. Eso es, por un lado, que es algo que viene hacia el futuro y por otro lado es presentarles esta nueva alternativa de apoyo a las comunidades técnicas. Bueno, las comunidades técnicas locales y regionales crean y definen un Internet más fuerte y resiliente y tenemos un nuevo programa de apoyo para financiamiento a estas comunidades técnicas, que son ustedes. Primero, ¿cómo entendemos nosotros a las comunidades técnicas? ¿Estás? Estoy... Ahí estoy mucho mejor. Genera una definición muy general, es un grupo de personas con cierto grado de conocimiento técnico que se reúnen periódicamente con intención de construir, promover y defender una Internet abierta, conectada globalmente, confiable y segura. Y uno de los ejemplos más claros para nosotros acerca de comunidades de redes son los grupos de operadores de redes. En este caso, los aspectos clave de esta nueva línea de financiamiento es un fondo para desarrollar eventos de formación, de intercambio, eventos de naturaleza técnica, para el cual van a poder solicitar hasta 4.000 dólares por evento, pero que tiene una característica muy, muy, muy importante y es que hay que hacerlo con mucha anticipación. En esto, mi colega Israel Rosas, a quien muchos de ustedes deben conocer bien, me ha pedido que sea muy preciso en especificar cuán importante es hacer las cosas con anticipación. Nosotros necesitamos entre 8 y 10 semanas para procesar las aplicaciones y es imprescindible que todas las aplicaciones y los fondos que se reciban sean antes de la realización de los eventos. No podemos financiar eventos que ya hayan sido realizados. Lo único que necesitamos o que necesitan los grupos de operadores técnicos o las comunidades técnicas para solicitarlos es una cuenta bancaria a nombre de la organización. No teman, entendemos que existen muchas veces grupos de operadores o comunidades técnicas en general que todavía no tienen una constitución jurídica. Eso no es un impedimento ya que existe la posibilidad de que la solicitud se haga a través de un sponsor fiscal, que sea una organización que se alinee con los principios y la misión de Internet Society y que puede ser quien gestione los fondos para la realización de los distintos eventos. Para poder aplicar hay que ingresar a la página de la ISOC Foundation, que es la Internet Society Foundation, nuestra organización hermana, que se ocupa de ejecutar los grants, las becas, los fondos de soporte. En la presentación ahí ven Funding Areas, Sustainable Technical Communities y cualquier duda pueden escribirle a Israel o a mí, ahí está mi correo electrónico, por otro lado cualquiera que quiera charlar conmigo puede, tengo mis tarjetas para que quedemos en contacto. Y estamos disponibles para cualquier duda, cualquier ayuda que necesiten para completar los formularios o bien para hacer una llamada específica y despejar dudas en vivo y en directo. Así que nada más, les agradecemos mucho el tiempo y le devuelvo la palabra a Carlos. ¿Quieres poner la definición? ¿Cómo se la definición se la vio? Ah, sí. Ahí está. Buenos días a todos. Yo hoy acá estoy en el estrado, no a nombre del ACNIC, sino a nombre del Grupo de Trabajo de NOGS, de LACNOG. En el Grupo de Trabajo de NOGS tenemos como fin, digamos de alguna manera, ayudarlos a quienes quieran empezar este camino de construir una comunidad técnica sostenible y no saben por dónde empezar o no saben con quién contactarse o no saben qué apoyos pueden llegar a necesitar. Nosotros, desde el Grupo de Trabajo de NOGS, de LACNOG, podemos ayudarlos. Siéntanse libres de escribirme a mí o de escribirle a Cristiano Flaherty o a uno de los nuevos integrantes de este grupo de trabajo, que es Hernán Mogilewski, que no sé si está acá. No, parece que no. La idea es poderlos guiar, poderlos apoyar en el inicio del trabajo. Algunas cosas podemos irles facilitando, por ejemplo, lista de correo. Eso se lo podemos facilitar inicialmente. Lo interesante es, o lo importante es que empiecen, antes de cuestionarse cuánto dinero necesita, si necesitan crear una organización, una asociación civil, etcétera, etcétera, que empiecen por la parte de construcción de comunidad. Y eso se puede hacer tan fácil como juntarse en un bar a conversar. De hecho, han habido varios NOGS que comenzaron en un almuerzo en un restaurante. Y esa es la parte más linda, si se quiere, y quizás la más difícil del proceso de creación del NOGS. Van a ver que es un camino que es muy bueno y muy lindo, y los beneficios a largo plazo de crear una comunidad que se apoya entre sí, cuando hay problemas, etcétera, etcétera, es una cosa que nos sirve a todos. Los NOGS tienen una característica muy notable y se repite en todos los países, que es que si bien muchas veces los miembros de los NOGS trabajan para empresas que comercialmente compiten entre sí, la mayor parte de las veces esa competencia no se traduce en el NOG. En el NOG todos colaboran y se ayudan. Y es una cosa muy buena y muy positiva que rescato de esto, y por eso me entusiasma la idea siempre de participar en el tema del ACNOG y de colaborar con otros NOGS. Así que ya saben, nos pueden escribir al ACNOG, a mí todos saben dónde encontrarme. Le escriben también a Israel, le escriben a Sebastián, le escriben a Cristian, y bueno, tratamos de guiarlos. Y los invito a empezar ese camino. Tengan en cuenta que, si bien nosotros muchas veces hablamos de NOGS nacionales, en realidad es como una simplificación, no tiene por qué haber un NOG nacional único por país. Esa es una suerte de leyenda urbana. En algunos países chicos, como Uruguay, que estoy tratando de empujar un NOG, naturalmente va a haber uno solo. Ahora, en un país como la Argentina, tiene sentido que hayan varios. En un país como México, ni que hablar. Entonces, no se limiten por eso tampoco. Me gustó mucho esta definición, porque en definitiva, esta creo que refleja mucho ese espíritu. Es un grupo de personas que tienen un interés técnico común y que tienen un objetivo común que quieren alcanzar. Así que bueno, los dejo con esa invitación a recorrer ese camino y a ayudarlos en los que lo podamos ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Sebastián. Un aplauso para ambos. Bien. Ahora sí, Lía Solís ya se encuentra con nosotros, así que le invito por favor a subir al estrado, porque mientras tanto ella va a realizar la presentación que se llama...